La jornada de España había empezado con lágrimas por parte de Sweet Pain. Ya hablé de lo que sucedió en el resumen pasado y el punto es que, desde México, un freestyler quiso mandar su apoyo. A mi hermano Sweet Pain le mando mi apoyo sincero, recuerden que antes de ser personas, raperos, lo dije al revés y qué. Bueno, la intención es lo que cuenta supongo, solo que esto no fue lo único que hizo, porque decidió meterle beef al minuto tirándole a su rival de esta noche. Haciendo la comparativa de asesino con su hermano perdido, Erasmo Catarino. Que me toque el asesino, pero ese cabrón ni vino. Atrás hay algún padrino, pero creo que le llamaron Erasmo Catarino. Llega el minuto de presentación de asesino y la respuesta se hace presente, dejando muy claro que su rival no sabe lo que le espera. Algo que estaría cumpliendo más adelante. ¡Ey! ¡Ya saben qué hacer cuando yo la mano alzo! ¡Ahora voy a competir con un falso! ¡Ahora me dices Erasmo! ¡Después de la batalla fuerte viene una de descanso! ¡Así que mira! ¡Sabes ahorita! ¡Llega Mau el asesino y todas la gritan! ¡Hoy Erasmo lo visita! ¡Hoy ya vine por tu cuello! ¡Cuídate la manzanita! ¡Así que mira de veras! ¡Rap que llega que no lo hace cualquiera! ¡Esas apenas son las primeras! ¡No tienes ni puta idea de lo que te espera! Entre otras cosas, en estas presentaciones pudimos ver el saludo del lobo estepario siendo totalmente ignorado Y también nos dimos cuenta de un dato que por lo menos yo no conocía Porque al parecer Eminem es fan de Johnny Beltrán Me gustaría tener tanta autoestima La verdad es que Johnny venía muy fuerte y decidido para llevarse la victoria Se repite el clásico Ha pasado más de medio año desde la última vez que se enfrentaron Y la diferencia es que ahora Dominic está en el terreno de la FMS ¿Qué te crees, puta groupie? No entiendes, eres inútil Te metiste en este jacuzzi Yo te recibí con mi UCI Dice que Eminem es fan de esta groupie Déjenlo, sigue pensando que le gana el chute Última Puedo decir fácilmente que Johnny se mantuvo dominando casi todas las rondas del formato Y por eso se llevó la batalla El único instante que se le escapó de las manos fue exactamente al final de la deluxe Cuando él mismo entra a jugar al terreno de las risas Ese terreno gracioso en el que Dominic es un maestro Y acá lo demuestra El Tesla no votó aquí conmigo Más bien te eliminó Y eso que duerme contigo No duerme conmigo Y si duerme pues qué Cogiendo le doy castigo No, no es cierto Que yo soy un experto Tu nivel ya está muerto Ya verdad ya está muerto Ya lo vieron Agarra al Tesla y le pone máscara de borrego Y dice Tesla yo mucho te quiero Ahí te voy Tesla con el doble de huevos Ahí te voy Tesla con el doble de huevos La verdad yo te su... Pasado de verga El remate del doble de huevos Recordando la rima de su internacional en 2016 Fue el cierre perfecto para hacer explotar al público ya la grada Curiosamente el concepto de Chuty ya estaba sobre la mesa Se mencionó la participación de Pangea Y antes de eso La rima que me hizo recordar lo decepcionante que fue BDM Para meter contexto BDM Deluxe es una de las internacionales que mejores recuerdos me ha dejado Fue triste quedarnos sin ella por la pandemia Y regresó peor que nunca La competencia fue un desastre al punto de que el streaming se cayó porque se fue la luz Eso es lo de menos Al no tener luz los micros se fueron al carajo y tuvo que salir Chuty a anunciar que de una u otra forma se las arreglarían para armar el evento Estos son fallos que pasan Yo creo que la gran mayoría de que estáis aquí habéis venido a más eventos de freestyle Yo creo que por parte de todos pedidos de impulso hace que habéis tenido que esperar a por puntos O sea tenéis que esperar por problemas técnicos Que me cambia sus dos trofeos de BDM por mis trofeos de Red Bull No mames, es la única internacional de BDM ni tenía luz Lo bestepario ha ido creciendo drásticamente en los últimos meses Ver su desempeño internacional en contra de los mejores competidores del panorama fue una muestra de lo que ha progresado Luego de escuchar su batalla contra Stuart y contra Chuty Me emocionaba pensar en lo que podría pasar si se manifestara de esa forma sobre el formato de la liga Y es justo lo que ocurrió en esta noche Me defendió de una troca, es lo que dice el mamón Ahora yo soy el profesor, te pongo la suspensión Y sus rimas escritas, me puta porque no lo necesitas Tú rapeas como otros quieren, pero la puta inseguridad te hace dudar de quién eres Ese es el pedo, ese es el pedo Para mí esa mierda no es un juego No te mediste con Chuty ni asesino Lo bestepario contra RC es otro de los clásicos y a su vez es una pelea de hermanos hasta la muerte No vinieron a darse abrazos ni tampoco besos, aunque el público lo pidiera Vinieron para soltar barras y derramar sangre Ahora man, quieres hablar de drogas nigga Quieres hablar de cosas que ya están prohibidas Dije que una mujer te sacó de cocaína O sea que cambiaste eso por tener una heroína No lo sé, no lo sé, en serio que recé Y se puso el lobo este pario No tiene garras ni pelos en las manos Ni come carne, qué pedo hermano Pinche lobo de tres pesos resultó vegetariano No importa si nos vamos al Easy Mode o saltamos hasta la capela Es una de esas batallas que tiene grandes destellos en cada lado Mis minutazos son desde Easy, temáticas, imágenes ¿O no lo crees? Dice que me las escribo, le responderé Así yo improviso, bien verga, aquí en Mex Cuando escribo soy mejor, por eso me pedías consejos para línea 16 ¿Qué te voy a dar pidiendo consejos, güey? Si yo cuando se trata de líneas, no me bastaban con 16 Y este me quiere meter una riña, pinche vato gay Cuando se habla contigo de niñas, no te importa que sean de 16 Un desempeño tremendo por parte de ambos Lobo este pario fue el MVP de la jornada Repito, el MVP de la jornada Y también es quien se lleva la victoria La rima que le tira a RC de su inseguridad es lo mejor que pasó por mis oídos en esta jornada Pero algo que también me encanta del Lobo, aparte de sus rimas Son sus reacciones variadas Desde las que festeja, hasta en las que se caga de risa Como cuando Garza suelta lo de Nicky Nicole Lo que me da risa es que suelta esto en la réplica Luego de que al inicio dijera que es Papa Casada Alguien va a tener problemas cuando regresa a casa Del mamitas me agradó la propuesta del camarada Pero paso, ¿por qué? Soy Papa Casada Garza contra Skipper es el tercer y último clásico del día Antes del asesino contra Joiker Recordemos que Garza llega de una jornada impresionante contra el puntero Y por supuesto que esto terminaría usándose como recurso Ya sé que todo lo tiene y por eso se siente el cretino Miren como me habla el pendejo y por eso el vato ya se volvió bien crecido Pero bueno, todo lo que ha conseguido Todo lo que ha conseguido Casi réplica con asesino Igual, Skipper no se salva Llega de un momento en el modo kickback que difícilmente olvidaremos Lo cual también se utilizó como recurso Luego Skipper quizás se olvidó o no prestó atención a Garza Pero este último había hecho una comparación de la placa de asesino Con la placa de los suscriptores sobre la temática de youtubers El punto aquí es que repite la misma idea Y es aprovechado por su rival para asignarle un logro desbloqueado Manos arriba que en este momento tengo versos cabrones Tú sacaste la placa de mi barrio Y él sueña con tener la placa de los suscriptores La dije bien, si no escuchas es problema de tu acote Tú lo dejaste tan traumado con la de la placa de mi barrio Igual que a estos seguidores Que ahora quiere una placa de los 100 mil suscriptores Logro desbloqueado de este canalla Reciclaste una rima que se había tirado en la misma batalla Hay diversas series que tenía de hace tiempo Que por cómo he evolucionado mi canal Dejaron de tener sentido al ser recopilaciones Y no entregas narradas Por eso mismo abrí un canal alternativo Si todo salió bien y los cálculos no me fallaron Deberían tener un video ya publicado Con el regreso de los desbloqueando logros Les dejo el enlace tanto acá arriba Como en la descripción Por si se quieren dar una vuelta Y de paso pueden suscribirse Si les llama la atención La batalla se la lleva a Karsa Luego de una réplica Skipper ha tenido un inicio de temporada complicado Por lo que espero que no se desmotive Ciertamente Joker no sabía lo que le esperaba Porque Asesino lo decía en serio No perdona Sin misericordia Sin piedad alguna Empieza el Easy Mode de la noche Cortesía tanto de Mauricio Como de DJ Sónico Que nunca falla el instante preciso del disparo No tendré misericordia Obviamente yo soy el maestro de ceremonia Mi hermano Esto es la crueldad Yo soy como Cobra Kai Porque ataco sin piedad Y mira como vengo con poder Más tardo A este Y a este me lo cargo A todos A todos A todos me los cargo De que sirve el poder Si no puedes utilizarlo Pero ellos me reclaman Me dicen Mau solo ganas por la fama Pero luego les gano la temporada Y se quedan una semana Llorando bajo la cama Cuando yo desenfundo Te mando pa'l otro mundo Ya sabes no me confundo Saco la pistola Y te dejo un hueco profundo Si le dicen el padre de la liga No es solo porque va de puntero Emite vibras de un padre Que está lidiando con sus hijos Esta fue la batalla Con la que cierra el evento Por lo que los freestylers Ya estaban cansados Y festejaban menos O de plano estaban comiendo Camote en el celular Por lo que tuvo que salir A llamarles la atención ¿Y ustedes ya se cansaron O qué cabrones eh? ¡Vamos! Se nota lo que yo Hay que era mejorado Porque me da la impresión De que esta vez Se le dio mucha más pelea Y eso que en la temporada Antepasada Asesino llegaba A la primera jornada Sin estar tan acostumbrado Al formato como ahora La barra que armó En el modo random Combinando los roles Del circo Fue una locura Pero cuando del circo Soy un especialista Hago que se doble Como un contorsionista Me puedo trepar Como si fuera equilibrista Y lo agarro del cuello Como un fucking trapecí ¡No entiendo! ¡Soy que está sobre la pista! Con plazas históricas Joyker aprovechó Para tirarle Asesino del Under La idea de que no ha bajado Y no se ha visto En las plazas de México Sasko en el 2017 Al enfrentarse contra BTA Tiró una rima En la que decía que A pesar de haber salido Del barrio El barrio Seguía dentro de él Asesino juega Con esa misma idea Pero al contrario Da a entender A que las plazas Salieron de él Refiriéndose a que fue Quien impulsó el movimiento Y le dio vida A la escena actual Del freestyle Es llamativo Como dos ideas Tan similares Puedan representar Dos puntos totalmente distintos Ahora También están Las ideas similares Que siguen representando Lo mismo Las coloques Como las coloques Joyker estuvo haciendo Un montón de gestos En batalla Y bien Si le sirve como estrategia Para desestabilizar Asesino No es una mala idea El problema es Que das espacio A que te los regresen Si cometes un error Y el karma llega Cuando menos te lo esperas Joyker enfocó Una idea muy parecida A una de las rimas Icónicas de Asesino contra Chuty En la AA de Chile Del 2017 Que buena broma Me dio mucha risa Que buena broma Me dio mucha risa Pero no importa Yo sigo la paliza Yo soy Michael Jordan En Chicago Y tú jugando En los Wizards Michael Jordan Que risa Si eres Michael Jordan Cuando jugaba En los Wizards Vaya tremenda paliza Yo sé que esto divisa Se ríe Por supuesto Aprovechó los gestos Para generar destellos Cállate y goza Es la línea Que mejor describe el minuto Y lo mejor Es que no solo aplica Para su adversario Que que Miren que vista Cuando llegue Sabes que ya viene Este corista Ya vieron como Se queja en el freestyle Por favor Traigan paraguas Para hacerle la entrevista Flow que pesa No Flow que posa El niño te pisa Cada que reposas Ropo tus esposas Yo juego otra cosa Vengo de otro mundo Mejor Cállate y goza Otra cosa Además salieron referencias A su primera batalla En el formato Como la de No saber qué chingados Es la imagen de temática Ok, ok Qué chingados es eso Y también una referencia A esa rima Que marcó La primera fecha Oye asesino Te acuchilla Mi voz se sigue Escuchando En tus pesadillas Con esto Asesino se mantiene Como el puntero De la liga Aunque perdió Su racha De 10 MVPs consecutivos Lo cual Tampoco es para tanto La pregunta Vuelve a ser Si alguien realmente Conseguirá quitarle El invicto de victorias En esta temporada En la jornada antepasada Chuty perdió El MVP Contra Gazir Y en esta pasada fecha Gazir perdió La batalla En contra de Menak Que por cierto Si no han visto El resumen de Chuty Sin piedad De la segunda jornada Ya lo tienen publicado Acá en el canal Cuando al inicio Vi que se cayó El directo Pensé que Que se nos iba Al carajo Todo Por suerte Se arregló Y continuamos Sin problemas Tuvimos grandes sorpresas Nos encontramos Con talentos Como el de Gonzo y Saturno Además de que Los pollos Se hicieron presentes En la primera fila Y a los laterales Larga vida A esos pollos Sin más Tienen el Desbloqueando Logros Publicado Así que Los sigo viendo Por ahí Y ya seguiremos De nuevo aquí Con un videazo Adiós Adiós